Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos ustedes el día de hoy? Les saluda el coach Víctor, séptima edición de la Copa Siva. Esperemos que todos ustedes se encuentren muy felices ahí en su casa. Vamos a dar inicio en este momento a la presentación de los equipos y vamos a guardar un momento de silencio para que inicie la presentación de los equipos. Música Vamos a dar inicio en este momento a la presentación de los equipos que el día de hoy presentarán los equipos en este partido por el toro de Cacá. A ver, por el toro de Cacá. Vamos a hacer la presentación convivial. Vamos a dar un momento a la presentación de los equipos ¡Suscríbete al canal! 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 partido el día de hoy acá en Tikul le repito, le saluda a su amigo el coach Víctor Chuk desde la perla del sur del estado, el día de hoy tenemos un gran partido contra estos dos equipos, somos en la zona sur el equipo de toros de Zucacap claro que si, está debutando en este torneo, le tocó descansar en la primera jornada contra el poderoso equipo de Mival de Tikul que en la primera jornada tuvo la fortuna de ganar de visita a los ciervos de Acanqué, que tenían de refuerzo a Matthew McLean y a Miguel Mardueño el Macanas, tenían el Macanas como su refuerzo principal, el día de hoy el partido estará dirigido por Armando Herrera, el Tabas y Alejo Miranda de Progreso el día de hoy ellos son los encargados de dar las acciones a este partido, comandar las decisiones que pasarán en este juego en la mesa les acompaña la señorita Carolina Barbudo la señorita Mariela Tzacum, del cuerpo de árbitros de la Litiva Tikul estamos muy contentos y vamos a a presentar a los cinco estelares de cada equipo en este caso van a iniciar por el equipo visitante Oscar Elpigi Velázquez desde el Carmelita va a iniciar igual Hugo del Pino inicia Raúl Navarrete Eider Canul y Guillermo el Canelo Carrillo y por la escuadra y por la escuadra local iniciarán con Manuel Peralta la joya ticuleña Ricardo Santana el refuerzo regional Jorge El Chagui Hernández Agustín Ojeda y el refuerzo estelar Ricardo Reina va a dar inicio a las acciones el día de hoy estamos muy contentos nuevamente agradeciendo la oportunidad a Universo Deportivo de transmitir este juego desde la Perla del Sur viene la primera acción el salto inicial y lo tiene el equipo visitante Raúl Navarrete le pasa la bola a Eider Canul Eider Canul intenta falla el Pigi Velázquez con su primer tiro de media Ricardo Reina con el rebote empezamos con la primera ofensiva del cuadro ticuleño que va a cargo de Agustín Ojeda Agustín Ojeda con la pelota viene con el Shagui en el corte viene con Ricardo Santana Ricky el tiro a la esquina Agustín abierto nada el rebote no lo consigue Manuel Peralta lo estaba peleando viene Raúl Navarrete esta semana Raúl Navarrete tuvo un partido el martes una final en la Copa Venados de Tecaya y estuvimos acompañándolos un partidazo que dio ese día el señor Raúl Navarrete viene Hugo del Pino posteando a Ricardo Reina ok Hugo del Pino le pide tiempo al árbitro Alejo Miranda parece que se resintió del muslo está en este momento tratando de tomar ahí y recuperarse parece que le bajaron la fuerza un golpe en el muslo ahí está ya totalmente recuperado y para que demos inicio nuevamente a las acciones reanudando las acciones Guillermo el Canelo Carrillo en línea de base ahí está posteando Hugo del Pino nuevamente sobre Ricardo Reina un paso atrás nada el piji el piji contra Ricardo el piji enfrentando a Ricardo doble marca doble marca estaba buscando en este momento pasar la bola entre las piernas a Jorge El Chaguer nadie lo consigue Raúl Navarrete va a sacar de lado corte de Guillermo Carrillo no el piji el pijo con la pantalla de Hugo el piji su tiro de tres nada ok el rebote lo pelea Hugo del Pino nuevamente al piji el piji viene el piji hasta el fondo falta la primera falta personal del partido la primera falta personal del partido a cargo del número doce bloqueando Manuel el chino Peralta comete su primera falta todavía está empezando este juego con un minuto y catorce segundos de iniciado y todavía no se inaugura con ninguna canasta viene el piji con su primer intento y si lo consigue primer punto del partido de Oscar el piji Velásquez viene su segundo intento el piji el piji lo consigue 2 a 0 inicia el cuadro visitante con la primera posesión viene Ricardo Santana Ricardo Santana moviendo al equipo en este momento viene Agustín Agustín cuantalla de reina está buscando en este momento a Ricky Ricky la penetración un tiro nada el rebote ofensivo y Faulicuenta Faulicuenta conseguido por Ricardo Reina cuenta la canasta y la falta la comete el número 30 Hugo del Pino y Ricardo Reina tendrá la posibilidad de dar la primera ventaja al equipo ticuleño el día de hoy viene Ricardo Reina lo concreta 3 a 2 ahora si viene el equipo de Zucacab con una nueva posesión ofensiva viene el Canelo Carrillo está buscando a alguien casi le roban la pelota el Pigi pelea la pelota en los aires con Agustín la gallina la gallina viene con el pase para afuera para Hugo del Pino Hugo del Pino corta no lo encuentra viene Eider Canul y se acabó la posesión se acabó la posesión demasiados pases demasiado tiempo en la posesión y se agarraron los 24 segundos ahora si viene Agustín Ojeda con Ricardo Reina digo con Ricardo Santana con la joya ticuleña con Jorge el Shaggy Hernández de Tecash de 3 viene el intento nada ni al aro pero recupera el balón Ricardo Santana que se la pasa Agustín Ojeda en la esquina la pantalla del Chino Peralta viene ahora el pase a Ricky de 3 no busca pase tiro de media no llegó Manuel Peralta intenta con Hugo del Pino nada Hugo del Pino está reclamándole a Armando Herrera viene el Pigi tiro de media nada rebote de Ricardo Reina que consigue culminar ahora Shaggy con una transición viene Ricardo Santana Reina tiro de media sí Ricardo Reina le da ahora a Tikul ventaja de 5 de 5 a 2 ok viene Agustín Ojeda nuevamente con la bola viene Agustín Agustín con Ricardo Reina Ricardo Reina con Shaggy Shaggy intentando la penetración nada rebote fácil la canasta para Jorge el Shaggy Hernández ahora viene Raúl Navarrete Raúl Navarrete viene Raúl Navarrete con la bola ahora con el Pigi el Pigi intentando el Pigi intentando el Pigi consigue también Faul y Cuenta Faul y Cuenta que le cometen a el Pigi la falta es de Jorge el Shaggy Hernández el Pigi recuperándose después de esa falta viene en este momento Oscar el Pigi Velázquez con su tiro libre lo concreta el marcador está en este momento 7 a 5 ok ahora viene Horri Kiko una de fantasía que no puede culminar Manuel Peralta un pase de fantasía que consiguió Ricardo Santana viene el pase muy fuerte un pase que no termina por concretarse y no llega ahora viene Agustín rápido sorprende al equipo de Sugacap viene el Shaggy el Shaggy finta de 3 viene con Ricardo Reina Ricardo Reina Ricardo Reina finta Ricardo Reina tablerito y adentro Ricardo Reina tomando la batuta ofensiva del equipo ticuleño ahora Raúl Navarrete Raúl Navarrete viene Raúl Navarrete buscando a Hugo del Pino Hugo del Pino ahora Shaggy Hernández aprovecha y le roba el balón en un doble equipo que estaba practicando con Manuel Peralta Ricardo Reina Reina nada quirúrgicamente Raúl Navarrete le roba el balón ahora viene Canelo Carrillo con la posesión de la pelota viene la gallina Navarrete con el Piji Velázquez el Piji ahora contra Ricky vuelta atrás una canasta en suspensión tirándose totalmente hacia atrás viene Agustín Agustín Ojeda Agustín Ojeda enfrentando en este momento a Raúl Navarrete el Shaggy le pasa la bola a Ricky Ricky con Agustín su primer intento de tres si lo consigue sobre la marca del Piji Velázquez que dice si me la acabas de meter pero viene viene el reto ahora viene con Eider Canul Eider dándole la pelota del pino abajo la finta lástima casi se la roba Manuel Peralta pero Raúl Navarrete recuperó y anota la canasta de media ahora viene Ricardo Santana la pelota ahora parece que indica que se la tiene Agustín ya tiene la mano caliente Agustín hasta el fondo nada dice Alejo nada está reclamando la falta ahora viene Eider 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 contra el Piji con el Piji el Piji y a fuerza le van a marcar una falta en este momento la falta se la van a marcar al número 8 a Ricardo Santana le marcan la falta dice que lo empujó con la cadera en un bloqueo ilegal y va a tener dos tiros libres Oscar el Piji Velázquez el marcador se encuentra 12 a 9 a favor del equipo Mival de Ticul el Piji Velázquez consigue el punto y el partido ya se encuentra una posesión simple de dos puntos está 10 a 12 le mandamos saludos a todas las personas que nos están sintonizando en este momento el Piji falla su segundo disparo viene Ricardo Santana Ricardo con la pelota ahora viene Ricardo Santana con el Shaggy el Shaggy con Agustín nuevamente Agustín su segundo intento ahora lo falla el Pino se queja de la falta y se la compra el juez Armando Herrera primera falta del número 12 Manuel el Chino Peralta va a reponer Hugo del Pino de lado para iniciar una nueva ofensiva del equipo visitante acá viene Raúl Navarrete con Eider Canul nuevamente con uno del Pino el corte de Eider funciona ahora viene Raúl Navarrete un tiro de media que no gana Ricardo Reina en las alturas gana el rebote defensivo muy bien ahora viene Ricardo en la transición rápida enfrentando al Pigi dice no regresa a la esquina busca a Manuel Peralta Manuel Peralta en la penetración descarga para Ricky afuera Ricky intenta le roban la partera viene de nuevo Eider Canul enfrentando al Chagi Hernández nada pero que canasta el Pigi Velázquez de reversa en el remolque que manera va a empatar este partido por su caca viene el Chagi están haciendo penetraciones muy forzadas el equipo de Miba el reticul Ricardo Reina nada le suelva la cartera pero viene Hugo para el Pigi y el Pigi una canasta muy sencilla para él ahora la voltereta porque Toro de su caca ya está arriba en el marcador viene Ricardo Santana Ricardo con Reina viene Ricky Ricky pelota a la esquina para el Chagi Finta y el Chagi nada ya son dos viene ahora el Chagi de tres nada Reina solo viene le cometen falta abajo inteligente falta de Raúl Navarrete una falta muy inteligente dile al Chavo el Señor de Azul que lo estoy hablando al gordito que está allá con la bocina por favor viene con un nuevo intento Ricardo Reina ahora para volver a regresar articula la ventaja falla su primer intento está nervioso dice Raúl Navarrete se acerca a hablar con Ricardo Reina mientras él está ejecutando sus tiros libres viene Ricardo Reina y ahora sí le da el primer punto articulo 14 a 13 ok Canelo Carrillo viene el rebote falla ahora el Chagi Hernández con el balón viene Ricardo Santana Ricardo Santana en la penetración con la izquierda nada el rebote Ricardo Reina ya tiene la pelota Ricardo Reina Ricardo Reina descarga para Ricky intenta la línea de bate pero le van a marcar falta va a reponer el equipo ticuleño por línea de base viene Ricardo Santana Ricardo Santana la marca de Eider Canul nada con el tiro de medio del pino con el rebote defensivo viene el balón con Piji Velasco y de 3 el Piji el Piji lo consigue el Piji es un jugador muy peligroso que cuando anda encendido hay que tener mucho cuidado con sus disparos de 3 lo conocemos ha jugado para el equipo de Ticule en ocasiones anteriores en el en el Instituto Yucateco de Básquetbol ahora viene Reina que pase fantasía está buscando a alguien más está buscando rebote lo pelea y consigue la falta Manuel Peralta la falta se la van a cargar a Guillermo el Canelo Carrillo seguimos con las acciones le marcaron la falta para que vaya de lado ahora viene Ricardo Santana Ricardo Santana buscando ya pidieron 10 ahora sí Agustín tiro de 3 nada Manuel Peralta y le marcan y le marcan la falta por golpear al rival el número 21 Guillermo el Canelo Carrillo con su tercera falta y va a resultar en el primer cambio entra ahora César Poque a Sargoya el nuevo refuerzo regional del equipo de Tucacap el esticuleño la primera de Manuel Peralta la consigue el partido está 17 a 14 a favor del equipo visitante viene Manuel Peralta un nuevo intento de Manuel Peralta lo consigue va Rick Raúl Navarrete empieza a controlar el juego Raúl Navarrete tiene el balón ahora con Hugo del Pino Hugo del Pino viene con Eider Canul Eider recibe la pantalla de Hugo y nada se cayó allá Agustín Ojeda viene Jorge el Shaggy Hernández el Shaggy buscando empezar a Hugo del Pino que canasta del Shaggy Hernández el Shaggy Hernández con una canasta solo a la derecha el partido ya está empatado el Pigi decide tomar el control del partido enfrentando a Ricky enfrentando a Ricky ahí tiene la marca de Ricardo la marca de Ricardo y le roba el balón al Pigi y que manera llegar al balón pero la canasta cuenta porque de manera ilegal el Pigi Velázquez realiza una tapa con el balón estaba encima del aro ya el partido ya está 19-17 nuevamente la marca de Ricardo la marca de Ricardo que funcionó Reina intercepta un balón y lo roba ahora el balón al Shaggy el Shaggy no lo pudo concretar porque Hugo del Pino hace sombra viene Raúl Navarrete Raúl Navarrete Raúl Navarrete enfrentando a Ricardo llevando a los subterrenos a la parte de la tabla la pintura César Azarcoya nada el rebote es para Ricardo Santana Ricardo Santana con Ricardo Reina quedan 24 segundos viene Manuel Peralta Manuel Peralta consigue la canasta Manuel Peralta le pide el árbitro Alejo Miranda que por favor no toque la pelota viene el balón Hugo del Pino 15 segundos 20-17 viene el balón viene el balón Eider nada viene Oscar Velasquez de 3 nada ya el partido acaba de concluir en su primer cuarto el equipo ticuleño se ha estado notando muy bien 21-17 empezó muy bien el equipo ticuleño comandado por Marcos Etina y Delmar Mendoza están haciendo bastante bien las cosas en este momento el equipo ticuleño ante una muy dura escuadra de Zucacap que en estos momentos tiene a Telemaco Rosado buscando la forma ideando la manera de que puedan llegar nuevamente a acechar en el marcador al equipo ticuleño en este momento Hugo del Pino y Oscar El Pijo y Velasquez están tomando la batuta ofensiva y por la parte del equipo de Ticul de mi balde Ticul los puntos han estado repartidos entre locales y también los refuerzos esa parte ha sido una algo mediático en esta liga siempre mencionando que los refuerzos hacen una diferencia pero los locales al enfrentarse en el uno a uno están tratando de llegar a tener mayor ventaja el equipo de Ticul con sus locales en este momento Delmar Mendoza está diciendo que el equipo continúa tal y como está el equipo de Zucacap ha realizado un cambio el cambio lo tuvo que realizar porque el equipo lo tuvo que hacer porque Guillermo el Canelo Carrillo se metió en problemas de faltas ahora viene Jorge El Chaguerrández a reponer en el inicio de este segundo periodo viene con Ricardo Santana Ricardo Santana acá viene Ricardo Reina ok el Chaguerrández con una finta de tres ahora Reina en su tradicional tiro de media que consigue ese tradicional tiro de media que tiene ahora Raúl Navarrete Raúl Navarrete con quien Raúl Navarrete está buscando le roban el balón por Ricardo la pelota ya la tiene Agustín en la transición rápida viene con Chaguerrández a la esquina Ricardo Reina forzado y dice vertical están saltando los jugadores estaba reclamando falta pero Alejo Miranda dijo que no el pijí Velázquez el pijí que pase más rápido se confundieron hubo una confusión no sabían si era el pase para Poca Sarcoya o para Eider Canul y no buscaron en ningún momento quien tenía que tener la pelota y por ende terminaron con la posesión viene Ricardo Ricardo con la pelota viene Ricardo Reina Ricardo Reina ahora le marcan una falta la falta la comete el número 32 y va a tener la está pidiendo que la falta va abajo estábamos todos atentos a lo que iban a marcar los árbitros en este momento viene Jorge Elisa Hernández ahora Manuel Peralta intentando pero del pino le roba la cartera viene ahora viene el pijí Velázquez el pijí que manera del pijí con paso cero incluido le rebota de último los tenis el pijí se lamenta no haberlo conseguido un hermoso paso cero que tiene el pijí Velázquez de los jugadores que lo practican muchísimo más Agustín Agustín recibe una tapa del Hugo del Pino ahora la pelota la pelean sin que puedan tener éxito nadie viene Ricardo Ricardo en la penetración Ricardo a fuerza con toda la fuerza del mundo entra se está quejando Raúl Navarrete que recibió un contacto más que fuerte están llamando a las a su entrenador después de ese contacto que recibió Raúl Navarrete de parte de Ricardo Santana en la penetración parece que tiene una herida tiene una herida con sangre sí Raúl Navarrete tiene una herida en la barbilla Raúl Navarrete en este momento se encuentra en la banca visitante después de recibir un golpe que le abrió la parte baja de la barbilla todos están en la incertidumbre de lo que harán los árbitros en este momento están esperando la decisión arbitral y Armando Herrera está marcando una falta antideportiva a Ricardo Santana le deciden después de cotejar y dan la explicación marcan falta antideportiva al jugador ticuleño después de ver tremenda abertura que tiene Raúl Navarrete Alex Gómez hace bueno el primero Alex Gómez acaba de ingresar al partido estamos acá transmitiendo desde Ticulio y Gatán desde la perla del sur los jugadores ticuleños están un poquito molestos con la decisión tardía que dio el cuerpo arbitral pero bueno ya está ya está marcada y lógicamente que no va a tener ningún cambio ahora la posesión va nuevamente para Zucacap el partido se encuentra 18 a 25 recapitulamos el equipo ticuleño ha estado tomando forma aún faltan 8 a 27 por jugar prácticamente no se ha jugado nada desde el tercer cuarto y ha habido más incidentes que básquetbol en este partido César Azarcovia recibe una tapa de Ricardo Reina viene Jorge El Chaguer Hernández con el balón Manuel El Chino Peralta le paga el balón a la joya ticuleña Ricardo Ricardo recibe falta de Alex Gómez en una penetración muy rápida que hizo Ricardo Santana viene Ricardo con su primer intento no lo falla tenemos ahora en este momento viene Ricardo Santana con su segundo disparo bien Ricardo Santana con su disparo el partido ya se encuentra ahora 18 a 26 Eider Canul con la pelota con Alex Gómez Alex Gómez dirigiendo buscando a quien a quien le va a dar la pelota Alex Gómez la penetración descarga para Eider Canul afuera nuevamente Alex Gómez en el dio de tres el Pigi Velázquez el Pigi con calma el Pigi forzado en el tiro le tocaron la pelota y tuvo que hacer un tiro forzado viene Ricardo Reina Ricardo Reina con el balón Ricardo Reina con Agustín Agustín buscando a quien a quien está libre viene Ricardo hace un corte por la parte trasera recorre con Shaggy en la esquina Shaggy en la esquina ahora regresa con el balón Agustín Ojeda Agustín en la penetración nada le roban el balón Eider Canula en la transición Eider con el Pigi el Pigi nada se engolosina con la pelota el Pigi y viene ahora con Agustín Ojeda Agustín Ojeda con el balón y Manuel Peralta Manuel Peralta ante la marca de Hugo del Pino consigue estos valiosos dos puntos para Ticul viene la falta ahora es de Ricardo Santana Ricardo Santana ya debe estar en problemas de falta recibe su cuarta falta apenas en la mitad ni siquiera hemos llegado a la mitad del segundo cuarto y viene la modificación que va a tener que hacer el equipo Ticuleño Ricardo Santana ya tiene cuatro faltas personales y se va a descansar viene Jorge Canto Jorge Canto egresado de la escuela de básquetbol halcones de Ticul de nuestro amigo el maestro Luis Peña viene Oscar el Piji Velásquez el Carmelita está ahora dejando el marcador 19 a 28 viene el balón viene el balón para Oscar Velásquez Oscar Velásquez consigue sus dos 20 a 28 ahora el balón ya lo tiene Jorge Canto Jorge Canto va a ser el comandante en jefe ahora ahora está Ricardo Reina Ricardo Reina con el Shaggy Hernández Shaggy Hernández recuerda a Ricardo Reina Ricardo Reina la finta U del Pino y ahora un tiro de media nada el rebote lo consigue para darle el balón a Eider Canul y de esto pide su limosna a Eider Canul los rompimientos es la forma de ataque que más le encanta a Eider Canul realizar los rompimientos rápidos balones de la defensa en transición rápida viene Agustín Ojeda y consigue la falta la falta se la van a marcar en este momento a Alex Gómez ok ahora Agustín Ojeda a la línea de tiros libres Agustín Ojeda nada Agustín Ojeda que mañana se va a ir al Nacional en Huastepec Morelos nos estaba comentando que el día de mañana toma su vuelo a Huastepec Morelos falla los dos tiros libres el balón lo va a tener el equipo visitante ahora viene Hugo del Pino con Oscar el Pigi Velázquez el Pigi Velázquez con la pelota el Pigi Velázquez con Eider Eider un bote tiro de media y si lo consigue Eider Canul Eider Canul sacando la cara ofensiva por los toros después de que Raúl Navarrete tuvo que salir porque tuvo una herida y una abertura en la barbilla el Pogue defendiendo a Reina el Pogue defendiendo a Reina el Pogue contra Reina viene descarga para Agustín nuevo intento de tres nada el Pogue con el rebote defensivo ahora que se la va al Pigi Velázquez el Pigi el Pigi ahora está conduciendo la bola el Pigi el Shaggy le da una tremenda tapa al Pigi ahora Jorge Canto la transición Jorge Canto despide decide acelerar y luego con Manuel el Chino Peralta el Chino buscando en la esquina Agustín Ojeda no se tiene confianza viene Jorge Canto nada el rebote es de César Poca Sarjoya con el Pigi el Pigi ahora atacando viene el Pigi el balón a Eider forzadísimo y lógicamente que lo termina perdiendo ahora viene Ricardo Reina Ricardo Reina se eleva Tablerito y así ya lo consiguió Udelfino quería sacar el balón por la parte de abajo hay un tiempo fuera pedido en la cancha en este momento el tiempo fuera es para el equipo de Toro de Zucacap Telemaco Rosado quiere discutir la situación de su equipo en este momento está 30 a 24 6 puntos nada más la diferencia del partido estamos disfrutando en este preciso instante de un gran partido de básquetbol entre los equipos Mival de Ticul y los Toros de Zucacap estamos muy contentos de ver en este momento muchas caras conocidas del básquetbol tenemos allá del lado derecho a la gente de Tecás tenemos gente de Zucacap mucha gente ticuleña hay mucha gente el día de hoy disfrutando de este partido acá en Ticul nosotros estamos muy contentos y agradecidos con la gente que nos da la oportunidad de Universo Deportivo de poder transmitir este partido desde la Perla el Auditorio Municipal de Ticul la Perla del Sur el día de hoy el equipo Mival de Ticul está disfrutando de este partido la segunda jornada después de haber ganado su primer encuentro en Acanqué ante el equipo Ciervos de Acanqué que en este momento están enfrentando a la misma hora al equipo Lobos de Oshkuzcap en la Huerta del Estado un saludo a nuestro amigo Wilcach el amigo Wilcach que está metido de lleno con los Lobos de Oshkuzcap en el circuito yucateco de básquetbol también le mandamos un fuerte saludo a Daniel Chuc al tío Dani que en este momento está en el partido de Capitanes Capitanes de Acanqué en contra del equipo Neo de Progreso Nero de Progreso ahí viene Eider Canul que es el que tiene la mano caliente desde hace rato con el equipo de Azucacap ahora la tiene Alex Gómez Alex Gómez ok nada viene el rebote lo tiene en este momento Ricardo Reyes se la paga al Shaggy Hernández el partido está 30-24 a favor Manuel Peralta hace una finta Solales Gómez Jorge Canto Agustín Ojeda nuevamente y lo consigue Agustín Ojeda necesita meterse más al partido en el partido pasado solo pudo conseguir dos de tres los mismos que ya tiene en este partido Agustín Ojeda característica que tiene el Pigi le quiere devolver el favor y lo consigue el Pigi le encanta tirar de tres él es un jugador que define mucho en esa en ese que pase que tremendo pase que no puedo concretar fue una jugada muy rara lo que acaba de pasar Jorge Canto le dio un pase picado a Ricardo Reina el balón rebotó y tocó la red el jugador Hugo del Pino y el árbitro solo por eso le concede los puntos por tocar la red cosa que no pueden hacer está en el reglamento viene el Pigi con otro intento pero el balón se va por la parte de atrás saludos a Luis Antonio Pacho Manrique en un momento lo esperamos por acá Aziz Carrillo a los aztecas de Pustunich un fuerte saludo por allá viene el balón ahora lo tiene Manuel Peralta Manuel Peralta con Agustín el partido 27 a 35 Agustín en la penetración muy forzado Hugo del Pino consigue rebote defensivo el balón ahora lo están cazando Adrián Gutiérrez del Tolok ya entró al partido viene Jorge Canto Jorge Canto para Agustín Agustín con Reina Reina con Jorge Canto lo intenta Jorge Canto nada pero el rebote casi lo mete el Xay Hernández ahora Hugo del Pino buscando a quien al Pigi el Pigi con el balón al Pigi faltan tres minutos de juego acá viene Eider Canul Eider buscando nuevamente al Pigi otro tiro de tres qué manera de tirar del Pigi ahora viene el tiro viene Agustín Agustín intenta dice que no pero el balón lo controla Ricardo Reina Ricardo Reina con el balón ahora el Xay también tiene su tiro de tres no lo consigue el rebote Manuel Peralta Manuel Peralta con el rebote ofensivo Manuel Peralta Manuel Peralta forzadísimo se pelean entre los dos ticuleños del rebote y no lo obtienen ninguno de los dos desde el momento que salió Ricardo Santana por cuatro faltas el equipo ticuleño se ha visto un poquito mermado a la ofensiva viene Eider 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 la pelota la va a tener ticul estamos viendo que el equipo ticuleño hace rato que no no consiguen palmar dos dos ofensivas efectivas y la verdad la parte defensiva del equipo de Zucacab se ha reflejado por darles dividendos demasiados buenos dividendos ahora viene Jorge Canto con la pelota Jorge Canto le pasa la bola a el Shaggy Hernández el Shaggy Hernández de tres Shaggy nada y viene el Piji Velázquez el Piji el Piji se estaba equivocando el Piji le pasa la búsqueda la bola con Hugo Del Pino Alan Lara claro que si el marcador es 30 35 favor ticule ahora si el tiro y Jorge Shaggy Hernández el Shaggy Hernández tiene su primera falta del partido el Shaggy dijo no pero la falta ya la consiguió Oscar Velázquez el equipo de Zucacab se reúne va a venir un cambio Agustín Ojeda va a la banca y viene Luis Adonai Peña que la semana pasada Luis Adonai Peña fue un jugador importantísimo para el equipo ticuleño Adonai dio la pauta para que el equipo ticuleño pueda dar la remontada eso es lo que esperamos del día de hoy de Adonai para que nosotros podamos decir que Adonai ya se está considerando como una pieza fundamental del equipo ticuleño ahora viene la pelota para Oscar el piji Velázquez que falla su tiro libre 30-35 falla los dos el piji y en este momento el equipo de ticule ya tiene la pelota con 1.49 a punto de terminar Reina Reina ya pidiendo la bola Reina viene Canto Canto de 3 Canto nada el Shaggy que manera el Shaggy donde fue a buscar ese balón para hacer el tip donde fue el Tolok el Tolok el Tolok viene con la pelota ya se quitó a dos jugadores tiene a alguien solo tiene a Eider solo pero no lo vio tenía a Eider el piji el piji contra Adonai el piji le va a buscar la falta el piji pinta el piji el piji que pase y la pelota se va dice Alejo Miranda que la pelota se va para el equipo ticuleño viene el Shaggy Hernández con un minuto Canto 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 no pudo Canto no pudo terminar la jugada porque recibe una falta de Adrián Gutiérrez viene Jorge Canto a la línea de castigo Jorge Canto en su primer intento no lo consigue Jorge Canto ya tuvo dos tiros de tres abiertos ambos muy buenos tiros pero no tuvieron la fortuna de caer ahora viene Jorge Canto Jorge Canto ahora si consigue su primer punto del partido Jorge Canto queda un minuto con diez segundos de este segundo periodo el Shaggy Adrián Hugo del Pino Hugo del Pino el refuerzo contra refuerzo contra Reina ahora busca a otro jugador Adrián Adrián tuvo el tiro nada falla Reina Reina ya tiene el balón con Jorge Canto Jorge Canto para Adonai 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 nada no buscó que hacer con la pelota después de ese choque que tuvo contra César Poca Sarkoia ahora viene Adrián Gutiérrez Adrián la pelota está con el Piji el Piji el Piji el Piji pivoteando el Piji contra Adonai pantalla de Hugo del Pino el Piji un giro el Piji el Piji el Piji Velázquez tremendo jugador con un giro que se lleva hasta el fondo a toda la defensa ticuleña Ricardo Reina Ricardo Reina Canto Canto saca el Shaggy 20 segundos de juego el Shaggy ahora Canto 10 de tiro ahora el Jorge Canto nuevamente deja solo Manuel Peralta que asistencia 9 segundos viene el balón el Piji Velázquez el Piji Velázquez 5 4 3 el Piji el Piji recibe falta de Luis Adonai Peña Alejo Miranda está buscando el número 9 Luis Adonai Peña en el contacto ya con el reloj totalmente expirado Oscar Velázquez tendrá 3 intentos de tiro libre para acercar a su equipo en este momento el marcador es de 30 40 el Piji con su primer intento de 3 que tendrá para finalizar el Piji nada el Piji no lo consigue el primero no lo consigue viene con su segundo intento segundo intento del Piji segundo intento el Piji no ha podido meter dos los primeros dos ahora viene con su último intento el Piji es raro ver esto en el Piji el Piji es un jugador muy efectivo en los tiros libres Oscar el Piji Velázquez ahora sí uno nada más de los tres estamos al medio tiempo en este momento y el marcador se encuentra 31 a 40 el equipo de Mival de Ticul está en este momento disfrutando de nueve puntos de ventaja al inicio digo al inicio de este descanso el equipo de Mival de Ticul que está dirigido por Marcos Cetina y Delmar Mendoza están muy concentrados están en este momento platicando a pesar de ir ganando nueve por nueve puntos de ventaja están platicando referente a la defensa a la ofensiva lo que deben de hacer el equipo de Zucacap en este momento Gabriel Telemaco Rosado está discutiendo con el árbitro principal Armando Herrera el Tabas como nosotros lo conocemos al Tabas vemos allá a Alejo Miranda y están tratando de tener un poquito de cordura para para disfrutar de verdad disfrutar de 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 este juego porque la verdad nosotros hemos visto que Gabriel Telemaco Rosado siendo un coach muy experimentado está tratando de embonar a este equipo está platicando en este momento con Raúl Navarrete y con Francisco Aldana el plátano está platicando con él en la parte de atrás y buscando una posible solución porque el Pigi Velázquez está en su partido Eider ha estado en la ofensiva pero no 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 ha visto reflejado en ningún momento que que el equipo vaya a embonar o que se vea bien en conjunto todo lo de lo de Zucacaba ha sido acciones individuales y el equipo ticuleño pues que ya tiene una jornada jugando juntos pues toma ventaja de ello Adonai jugando el día de hoy una buena ofensiva y tenemos a Ricardo Reina que tiene un talento muy 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 bueno para los tiros de media y los rebotes un refuerzo de lujo que tiene en esta temporada el equipo de Ticul también tenemos que comentar que el equipo de Zucacaba en esta temporada hasta hace unos días todavía no contaba con sus refuerzos tuvo que ser de último momento que se tuvo que conjuntar Hugo del Pino y Oscar El Pigi Velázquez eso fue de último momento nos comentaba Gabriel Telemaco Rosado le mandamos un fuerte saludo a Mario Campo Mayito parte de la directiva de la litiva Ticul saludos al amigo desde la chamba muchos saludos para allá para Mayito que en este momento no puedo venir a disfrutar del partido en vivo tenemos un público pletórico el día de hoy tenemos a mucha gente viendo este partido está disfrutando de buen básquetbol esperando que Ticul pueda conseguir una victoria en este juego que la verdad va a estar de alarido yo creo que el equipo de Toro de Zucacaba tarde o temprano va a reaccionar tarde o temprano va a tratar de meter fuerte la mano tienen una baja muy sensible que es Raúl Navarrete que como comentamos en una entrada que tuvo Ricardo Santana incluso con una falta antideportiva que le terminaron marcando resultó con un corte en la barbilla y tuvo que salir no ha regresado no ha regresado hasta el momento y parece que no va a regresar están todos Eider Canul está buscando las opciones saludos Cancan ya cálmate con tu narración le vas a quitar la chamba al coach Morales nada amigos estamos acá disfrutando del partido disfrutando de un buen juego acá en Ticul con toda esta gente bonita que nos acompaña el día de hoy el partido es de verdad un deleite el que le encanta al basquetbol este tipo de juegos es un deleite con mucha estrategia el equipo ticuleño de la mano de jugadores importantes como Agustín Ojeda Adonai Canto Ricardo Reina en este momento las piezas se están se están viendo embonadas de buena manera esta semana César Pocas Sarkoya el jugador regional de Zucacab estuvo un tiempo vistiendo los colores del equipo de Mival pero a mitad de semana solicitó su baja para poder jugar con el equipo de Toros de Zucacab también hoy no vemos la presencia de Manuel Ronald May el armador del equipo Mayas Original Team que participa en la Letiva Ticul estamos viendo a Ángel Novello que no ha tenido minutos Herberto Escamilla y Luis Ech un tremendo tirador que todavía no ha visto su debut en esta temporada pero que son jugadores importantes también tenemos saludos a Ricardo Santana muy buen jugador le mandan saludos un saludo Víctor les puedo dar pronto saludos Iván André Arcobedo como no hijo de nuestro amigo Boris Arcobedo que también participa en la Letiva Ticul un fuerte saludo a nuestro amigo Iván André Arcobedo hace tiempo que no tenemos el gusto de compartir canchas con él estamos muy te repito estamos en este momento viendo un partido que ya va a dar inicio de su tercer periodo las cosas han estado pues muy muy tranquilas en el sentido arbitral algunas decisiones que han gustado no gustado como en todo partido de básquetbol pero no ha influido en nada queremos mandar también un fuerte abrazo a nuestro amigo Juan Pablo Mezquita Sarabia presidente del circuito yucateco de básquetbol que también nos ha dado la oportunidad de estar acá narrando y comentando tanto en la página del universo deportivo como también en la parte de la litiva ticul estamos a un minuto nada más a un minuto de dar inicio este tercer periodo este segundo tiempo Jorge Chay Hernández está dando las vueltas platicando allí a la distancia con el equipo de Toro de Zucacá y ya va a dar inicio esta cancha recién remodelada lista para el circuito yucateco de básquetbol y también para la litiva ticul acá tenemos a mucha gente que está de este lado al doctor rojas le mandamos un saludo acá tenemos a Juanito cuello le mandamos un saludo también tenemos acá a Darío Tzec de los lobos de ticul a Valerio Tzec que lo tenemos por acá tenemos a mucha gente disfrutando de este partido acá en ticul en un partido que de verdad se esperaba desde hace mucho tiempo ya tener al circuito yucateco nuevamente por acá saludos a Mario Beltrán de parte de Alan Lara le mandamos un saludo ya va a dar inicio este tercer periodo vamos a a esperar que los equipos entren a la cancha para dar inicio a este segundo rey estrada un saludo a nuestro refuerzo en el equipo mayas que mayas de ticul le quitó el invicto al equipo de naranjeros de sand el amigo tío danitzul tío danitzuk ahora viene este inicio de tercer periodo están esperando que el equipo toros de zucca cap entra a la cancha en este momento seguimos viendo en la cancha a el shaggy hernández a manuel peralta ricardo reina donay peña y jorge canto ya no está agustín ojeda por el momento está eider 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 canul guillermo canelo carrillo el pi velásquez hugo del pino y el regional poca sarkoya viene poque poque con la bola saludos a los amigos shano saludos a marcos dice eider canul eider eider se tropieza está buscando donde está buscando violación le marca alejo miranda alejo miranda dice violación y viene el balón rápido adonai 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 hugo del pino quiere vender una falta ofensiva viene el balón con manuel peralta nada viene hugo del pino hugo del pino con la bola ahora con el piji velásquez el piji velásquez con la pelota el piji haciendo la transición nada está marcando falta y la falta se la van a marcar a el número nueve a luis adonai peña luis adonai peña que tiene su segunda falta la primera se la cometió terminando el segundo periodo al mismo jugador a oscar piji velásquez que tuvo un intento de tiros de tres pero que el piji solo pudo hacer válido con uno de esos tres disparos en el piji nuevamente con los líneos de tiros libres ahora si lo hace efectivo como le estábamos recordando es importante que el piji se embone para que pueda darle esperanza al equipo de su caca 34 por 40 mi bal siempre al frente el piji consigue los dos tiros viene ahora jorge canto moviendo al equipo ticuleño jorge canto jorge canto que es del equipo de halcones de la generación de ricardo santana de adonai peña esos tres jugadores regresados con el maestro luis peña viene que manera y con la izquierda manuel peralta consigue faul y cuenta del número 30 que manera manuel peralta anguan como dicen por allá y uno más tendrá su tiro libre para ser válido tres puntos a la antigua recordando que antes no había tiros de tres la única forma de conseguir tiros de tres era por medio de una canasta y una falta viene ahora guillermo el canelo carrillo guillermo canelo carrillo se la pasa eider canul eider canul ahora adonai está marcando personal al piji marca personal de adonai al piji hugo del pino hugo del pino recibe falta de el número 12 de manuel el chino peralta y manuel el chino peralta ya tiene su tercera falta del partido está reclamando que debía de sacar de lado y no tener tiros libres hugo del pino va con su primer tiro libre que consigue 36 a 43 el marcador al momento siempre mi baldeticul adelante mi baldeticul solo ha estado perdiendo 2 a 0 viene otra canasta que consigue en este momento ahora si Ricardo Santana viene a la cancha con 4 faltas Ricardo Santana con 4 faltas entra a la cancha Ricardo Santana con la pelota Ricardo Santana viene la pelota Luisa Adonai Peña para quien Luisa Adonai Peña tiene la pelota ahora se la pasa Ricardo Santana Ricardo Ricardo la penetración recibe una tapa de Hugo del pino que le dice a donde vas viene Ricardo Reina Reina le pasa la bola Adonai Adonai en la penetración nada tiro forzado poca zarcolla poca zarcolla para el piji el piji el rompimiento va a ser canastas fáciles para Eider y de repente piden tiempo fuera para el equipo ticuleño lo que pasa es que de verdad de Eider Canul ese es su modo de jugar agarrar la pelota en la parte ofensiva y salir muy rápido en los rompimientos ahora el equipo ticuleño que gozaba una ventaja de 9 puntos ahora solo reducido a 4 unidades el equipo ticuleño ha estado fallando en algunas decisiones ofensivas y en la parte defensiva pues la verdad del equipo se ha visto mermado por tanta falta ahora el equipo de Zucacap gusta de hacer buen juego colectivo pero en este momento lo único la única idea que se le está sacando para poder meterse en el partido son los rompimientos de Eider y Eider Canul ha sido el jugador clave del equipo de Toros de Zucacap han estado marcando a piji personal pero Eider Canul ha sido la la pieza fundamental del equipo de Toros de Zucacap con el que el equipo de Toros ha estado acercándose al marcador y ellos el equipo ticuleño no ha buscado la fórmula para detener a este chaparrito y veloz jugador de Zucacap viene ahora Ricardo Santana Ricardo Santana tiene el balón y se la pasa a Agustín Ojeda la ofensiva de Agustín en una penetración con la violación que Alejo Miranda le marca a Agustín Ojeda en la banca ticuleña vemos que no buscan la respuesta ahí viene Hugo del Pino contra Reina viene el balón oye que buena canasta abajo que mete en este momento Eider y el partido ya se pudo dos puntos viene Ricardo Ricardo Adonai Adonai con el chino nada en un tiro abierto saludos a Roberto Peraza del equipo renegado de Tecay de la Litiba y también del equipo de Tecó que esta semana le tocó descansar al equipo de Tecó Pigi nada pero el rebote lo tiene Eider dos puntos nada más son solo dos puntitos la ventaja que tiene Ticule viene el Pigi el Pigi enfrentando a Adonai se le escapa la pelota pero por fortuna la tiene Hugo del Pino Hugo del Pino en un tiro de media no lo consigue Ricardo Reina con el rebote ahora viene el balón pudo empatar en esta posición Zucacá pero la fortuna no le fue favorable ahora viene Agustín Agustín de tres nada el rebote es para Zucacá viene el balón ahora con Eider Canul Eider Canul recibe pantalla ahora sí el balón Armando Herrera dice que el balón va para el equipo de Ticule viene en este momento Ricardo Santana la joya Ticuleña en este momento que también tiene cuatro faltas lo seguimos recalcando porque es importante viene Reina el corte de Adonai muy fácil la conasta lo hace ver demasiado sencillo ahora el balón viene con Eider Canul por fin el equipo Ticuleño ya hace ratito que no metía una canasta y estaba buscando la manera de tenerla ahora tiene el Canelo Carrillo el Canelo dos puntos largos dos puntos largos del Canelo está Eider Canul Eider la marca sobre Agustín recibe tapa de Hugo del Pino viene Manuel Peralta Manuel Peralta para Adonai Adonai en la penetración y recibe falta Gabriel Telemaco Rosado en la banca se mece los cabellos dice calma ya marcaron la falta y no se va a cambiar la decisión viene el balón viene para la línea de base Ricardo Reina va a reponer Ricardo Reina repone la pelota la está pillando Agustín viene Ricardo Santana Ricky con la bola Ricky Ricky buscando espacio ya dijeron 10 para tiro viene el disparo con Ricardo Reina su tiro nada y ahora el rebote es de Hugo del Pino Hugo del Pino he gozado de la mayoría de los rebotes defensivos y ofensivos del equipo de Tukacá el Piji Velázquez con una nueva posesión de bola el Piji el Piji el Piji hasta de lujo de reversa lo último empata este partido el partido ya se empató damas y caballeros el partido acá en Ticul está empatado otra nuevamente un corte y Adonai lo hace pagar básquetbol sencillo básquetbol ecológico pase y corte muy sencillo jugar el básquetbol hasta este nivel el pase y corte da muchos resultados el Piji el Piji con un tiro y vuelve a empatar el partido es un toma y daca es un toma y daca cada juego Adonai que está caliente Adonai ahora sirviendo de poste ahora con Ricardo Reina el balón lo va a sacar el Piji Velázquez el partido está 47 iguales Agustín Agustín finta de 3 penetración nada viene el balón ahora Hugo del Pino Hugo del Pino con el Piji Velázquez el Piji el Piji que está cargado el equipo de Zucacaba viene estapa que le cometa Adonai y falta ofensiva que le van a abercar el Piji Alejo Miranda marca falta ofensiva del Piji después de una tapa que no esperaba el Piji el Piji le marcó una falta ofensiva Adonai Peña pide tiempo fuera con el partido empatado tiempo fuera con el partido empatado acá en Ticul tenemos un juegazo y tenemos para disfrutar un partido de muy buena calidad saludos a Ceballito de ahí de Muna un fuerte saludo el partido está que arde el partido está de verdad disfrutable y está para que nosotros lo estemos gozando de sacar desde la parte de arriba gozando con este público que está disfrutando de buen básquetbol del circuito yucateco de básquetbol el mejor circuito yucateco que hay en todo el estado de Yucatán el mejor básquetbol viene 47-47 con 4-31 por jugar de este tercer periodo el tercer periodo que se ha caracterizado porque el equipo de Zucacaba ha remontado una desventaja de 9 puntos que todavía puede ser mayor la sorpresa de todos viene Agustín Ojeda Agustín Steve Buck paso atrás nada Adonai Adonai empezando al piji Reina Reina con la pinta del pino Reina nada Reina con el rebote ofensivo tip y falta Ricardo Reina con folly cuenta que mete a su equipo en este momento con una ventaja de dos puntos saludos Raciel Arjona hasta Muna está preguntando Héctor chiquen que cuarto va en el tercer periodo Ricardo Reina 50 47 saludos a Moisés Magaña Interian y también a Zucco un saludo para ellos espero que estén disfrutando este partido ahora la bola la tiene el piji Velázquez el piji el piji con César Azarcolla César nada Eider tapa que recibe de Manuel Peralta el balón ahora con Ricardo 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 nada nada el balón va a ir de lado la falta la comete Oscar el piji Velázquez y el balón va a ser de lado hay faltas acumuladas y va a tener dos tiros libres el equipo de mi Valdeticul todos en la banca increíblemente en la banca ticuleña tenemos a Jorge El Chagui Hernández está el equipo muy bien vamos Ricky ahí es Leslie Paola le dice vamos Ricky uno ya tiene Ticula sentándose nuevamente la ofensiva recuperando la ventaja que ya había perdido en este periodo y Ricardo falla el segundo Hugo del Pines César Azarcolla con el rebote defensivo ahora viene la pelota con Guillermo el Canelo Carrillo Guillermo el Canelo Carrillo el Guillermo Canelo el Canelo con piji piji de tres otra nueva falta que le marca Alejo Miranda número nueve tres tiros libres tendrá el piji velásquez porque a Donay Peña le toca la cintura al momento del disparo eso le comenta a la banca ticuleña muy bien Oscar el piji velásquez viene y la gente le grita y lo mete y la gente que viene a apoyar a Zucacab le aplaude la gente de Zucacab le aplaude saludos a Alfred Rumi ahí viene la gente ticuleña gritando y la gente de Zucacab contesta también el piji velásquez hace ratito fallaba pero ahora no está fallando los tiros libres y ahora viene nuevamente el ambiente nuevamente el ambiente viene Oscar el piji velásquez los falla no pudo hacer válido los tres de tres ahora el balón está con Ricardo Santana Ricardo Santana le va a Agustín dos puntos la ventaja ticuleña dos puntitos viene Agustín Ojeda Agustín buscando buscando busca Reina en el corte en el centro Reina con dos puntos importantes Reina con dos puntos importantes ahora vemos a Eider Canul Eider Canul buscando Eider Canul en este momento buscando a el Canelo Carrillo el Canelo el Canelo está buscando estaba buscando a Poque pero ahora la tiene Hugo del Pino contra Reina viene Hugo del Pino nada Hugo del Pino para Poque Poque en un tiro de tres abierto lo consigue y la gente le aplaude a César Zarcolla que él está en la casa él es de Ticul César Poque Zarcolla y pone el partido a un solo puntito Georgina Moguel el partido está 52 a 53 favor a Mival de Ticul el partidazo que nos estamos mandando acá en Ticul y Catán Ricardo Santana de tres nada el rebote para el Canelo Carrillo Canelo Carrillo para el Pigi Velázquez el Pigi Velázquez con la oportunidad de devolverle la ventaja a Tukacá el Pigi nada el Pigi qué manera qué pinta le hizo viene Ricardo Ricardo contra el Pino nada Manuel Peralta consigue dos puntos recolgiendo la basura y poniéndolo en su lugar ahora el Pigi Velázquez que acaba de fallar una increíble una donde mandaba su que acaba arriba ahora son tres puntos Eider Canul reclamando al árbitro viene el Pigi el Pigi el Pigi no le va a fallar una fácil el Pigi no lo va a fallar ahora viene el balón un punto nada más otra vez Ricardo Santana con la pelota Ricardo Ricardo con el balón viene con Ricardo Reina Ricardo Reina con la pelota Ricardo Reina Ricardo Reina no lo entendió Manuel Peralta y el robo es del Pigi Velázquez viene con el balón el Canelo Carrillo y ahora Zucacab se va arriba Zucacab está gozando de una ventaja saludos al halcón al número uno dice ok acá venimos a Ricardo Santana el partidazo que estamos teniendo ahora Zucacab está a la cabeza por un punto Adonai Adonai buscando Adonai buscando enfrentando al Canelo y falta le está marcando falta al número veintiuno al Canelo Carrillo hay dos tiros libres que va a tener por acumulados y el Canelo Carrillo tiene su cuarta falta personal se encuentra en la misma situación que se encuentra Ricardo Santana y todavía estamos en el tercer periodo todavía las emociones que faltan en este partido en un casi lleno hasta la coronilla acá de este lado de las gradas falla Adonai Peña ahora sí con un tiro libre que va a empatar este partido para empatar este juego viene Adonai Peña Adonai con la pelota nada no pudo empatar el juego ahora sí viene Canelo Carrillo Canelo Carrillo con la pelota viene Canelo con Eider 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 con el balón Eider un minuto de juego marcado ahora sí viene el Canelo con Hugo del Pino Poque nada y el Pigi nada el rebote es para Manuel Peralta Manuel Peralta viene con Ricardo Reina Ricardo Reina en la ofensiva Ricardo Reina hasta el fondo Ricardo Reina hasta el fondo dándole ventaja de un punto 57 56 ahora viene Eider Canul Eider Canul también tiene algo que decir y viene con 30 segundos por lugar Guillermo el Canelo Carrillo Guillermo Canelo Carrillo con Poque Salcoya Poque contra Reina buscando al Pigi y el Pige de 3 seguro el Pige de 3 nada rebote para Manuel Peralta viene Agustín Ojeda con 15 segundos Agustín le dicen calma el juego tiene que buscar la última posición Adonai Adonai para qué Adonai nada nada viene rebote y lo batea Reina salvando el balón y lo tiene Eider Eider nada nadie pelea la bola qué partidazo qué juegazo 56 a 57 gozando de verdad lo que valió el boleto valió el boleto este partidazo que estamos viviendo acá en Ticul sin ahí Pineda dice metan al Shaggy sí el Shaggy tiene que entrar a la cancha en algún momento está gozando de minutos de descanso en este momento el Shaggy Hernández estamos con un partidazo 56 a 57 acá en la Perla del Sur gozando de un partido del circuito yucateco de básquetbol vamos a tener de verdad un último cuarto que no se pueden perder amigos compartan este partido para que más gente pueda ver el final del arido que tendrá este encuentro será un partidazo con un final de película seguramente como siempre nosotros nos vamos Leslie Paola Renido vamos Ticul estamos ahí con todo saludamos a las personas que nos están sintonizando y están disfrutando con nosotros de este gran partido de básquetbol estamos en este momento viendo que el equipo ticuleño está acercándose a una segunda victoria el equipo de Sugagab está cerca de lograr la primera esperemos que pronto puedan llegar a un buen término dice César Segura César Segura Angulo dice vamos Toros apoyando al equipo de Toros de Zucacap Bernabac vamos Toros saludos de Playa del Carmen Rosalía Carrillo vamos Toros Toros de corazón estamos seguros que eso significa la TDC saludos de Campecha al Poké Happy Cell claro que sí el Poké jugando de regional con el equipo de Toros estamos mandando saludos a todos los que estén sintonizándonos viene el último cuarto señores el último cuarto viene lo mejor de lo mejor no se lo puede perder lo mejor de lo mejor no se despegue de su celular no se despegue de esa transmisión que va a ser un partidazo viene 57 a 56 Shaggy Shaggy le pasa la pelota a Agustín Agustín viene Agustín con la bola que se la pasa Reina Reina pintando enfrentando del Pino nada del Pino se queja de un contacto el Pigi el Pigi con Eider Eider queriendo dar un pase de fantasía no lo consigue estaba buscando al Canelo Carrillo Ángel Zapata saludos saludos a Ángel Zapata viene Ricardo Santana con la pelota Ricardo Santana buscando Ricardo Santana Agustín Agustín pintando Agustín contra el Pigi Agustín contra el Pigi campechanos viene ahora si ahora si Agustín contra Eider contra este si y contra este tampoco no lo consigue Agustín nuevo intento de tiro de 3 el Pigi el Pigi el Pigi el Pigi que tapa recibe el Pigi de Reina que tapa recibe el Pigi no se compleja el Pigi intenso de 3 nada viene Manuel Peralta con la pelota para Agustín Ojeda Agustín Ojeda pierde la pelota en la pelota la va a tener nuevamente Toros de Cacá los mejores Toros de Cacá si se puede apoyando a los Toros vamos con todo Toros dice viene Poca Sarkoia Poca Poca de 3 nada el rebote lo tiene el Shaggy el Pigi dice porque tira el que tiene la mano caliente soy yo casi lo dice de esa manera el Pigi viene Manuel Peralta Manuel Peralta enfrentando a Poca el pase a la esquina con Agustín Reina con la bola ya dicen 10 de tiro viene Ricardo Ricardo con el Shaggy el Shaggy tiene que tomar el disparo lo toma nada rebota para el Pigi el Pigi ahora el Pigi con la pelota el Pigi viene el Pigi el Pigi enfrentando el Pigi se quedó corto pero recupera el balón el Pigi le da una nueva ventaja Azuga Cap 58 57 se lo seguimos diciendo el partido va a estar hasta el final importante Agustín 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 el Shaggy el Shaggy con Ricky Ricky con la bola la penetración que manera Pauli cuenta Ricardo Santana y si la falta se la van a marcar a quien yo creo se va a ir del partido el Canelo Carrillo se va a ir del partido con 5 faltas Ricardo Santana con una jugada de fantasía les devuelve la ventaja a Ticula joya Ticuleña con un foul y cuenta tremenda bola que acaba de meter Ricky ahora si la pelota viene Ricardo Santana Ricky para alejarse un poquito más Ricky lo mete 60 a 58 ahora si la pelota va a tener Toros que ir al abordaje Toros al abordaje Alex Gómez Alex Gómez que últimamente no estaba jugando muy bien pero en cualquier momento puede despertar el poke con el pigi el pigi que le importa el pigi de 2 2 largo nada y del pino casi la roba le viene Reina en la transición rápida lo está cazando del pino ahora Manuel Peralta Manuel Peralta Ricky nada Reina nada Reina Faulicuenta Faulicuenta otra vez de nueva cuenta Ricardo Reina con otro Faulicuenta la parte de abajo en este momento de qué manera estamos disfrutando este partido el partido está 62 a 58 las últimas posiciones ticuleñas han sido emocionantes han sido largas ahora viene Ricardo sí Reina Reina está dando 5 puntos de ventaja viene ahora los toros de su cajada los toros tienen mucho que decir y tienen talento para contestar viene Eider con varias pantallas arriba Eider dando la vuelta en pista baja viene Alex Gómez Alex Gómez la penetración que canasta de Alex Gómez Alex Gómez sobre todas las tores chiculeñas acaba de meter una tremenda canasta Ricky Ricardo de 3 nada Ricardo del pino Hugo del pino con el pigi el pigi son solo tres puntos del pigi el pigi dos puntitos del pigi y se vuelve a poner esto a un pelín un pelín viene el shaggy el shaggy Manuel Peralta qué manera de meter la canasta Manuel Peralta combinación del shaggy con Manuel Peralta 65 a 62 son solo tres puntos está Eider Canul está buscando a alguien Eider Canul Eider dándole la vuelta a quien pierde la pelota y que se confunde se confunde le marca le marca le marcan una falta técnica a Oscar el pigi Velázquez por un reclamo airado que le cometen y tiene su cuarta falta personal dice el coach el asistente pero en ese momento seguramente es el coach Delmar Mendoza dice atácalo ataquen al pigi él tiene cuatro faltas viene Tikul repone desde la línea de abajo viene ahora Ricardo Santana Ricardo Santana en la esquina con Luis Eck Luis Eck hace su debut en este momento Luis Eck viene el shaggy el shaggy con Luis el shaggy con Luis Luis para el shaggy Luis Fer Luis Fer para eso lo metieron nada lo metieron para hacer ese disparo a Luis Eck lo metieron para hacer ese disparo y tiene lo en la mano solo que no ha jugado mucho y está frío viene viene Eider Canul con el pigi son solo tres puntos son solo tres puntos el pigi de dos nada está fallando el pigi últimamente Luis Eck se resbala Luis Eck se resbala y pierde la pelota el pigi poca zarcoya con el tip poca zarcoya con el tip un punto nada más un puntito nada más es la ventaja viene el shaggy las poses cada una de las posesiones es tan importante en un partido tan cerrado Ricardo Reina con la bola Reina Reina nada el rebote de poca y Luis Eck le comete la falta no tienen faltas acumuladas pero en este momento el partido es un verdadero toma y daca están en cada posesión se están jugando el partido en cada posesión en cada una de las posesiones que se vuelven vitales importantes doble equipo doble equipo que no hay rey de frutos Alex Gómez Alex Gómez un tiro de media nada el rebote es para Luis Eck Luis Eck está un poco nervioso Luisito Luisito está buscando a quien da la bola viene el shaggy el shaggy el shaggy con Ricardo Ricardo con Reina 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 quien le da la bola está buscando el shaggy que manera de rescatar esa pelota viene el Ricardo Santana qué manera de sacarlo pero no el rebote es para el piji el piji con la bola el piji el piji el piji el piji hasta el final el piji Velázquez le da una nueva ventaja a su caca 66 a 65 el partido que estamos teniendo acá en Ticuldam y caballeros ahora sí Ricardo Reina le dice quítate de allá va a venir el cambio seguramente por Luis Eck Luis Eck va a salir del partido porque ya le gustó unos minutos el shaggy el shaggy penetración Ricky 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 ofensivo y se va a ir del partido se va a ir del partido Ricardo Santana se despide de este juego van a venir dos cambios de la escuadra ticuleña en este momento Luis Eck y Ricardo Santana por faltas se van del partido Adonai y Agustín regresan a la cancha es momento de la verdad cuatro minutos por jugar son cuatro minutos Suevichul dice que bárbaro todos los bravos están dando un partidazo están en este momento dando un juegazo en este circuito yucateco de básquet en la jornada dos estos dos equipos son serios contendientes al título tiene Alex Gómez Alex Gómez está con la marca de Adonai Canto están desesperados Eider Eider buscando al piji y viene el robo el robo que le comete Shaggy Hernández no buscaron cómo darle la bola el Shaggy el Shaggy el Shaggy falta falta y el Shaggy Hernández va a tener ahora para darle la ventaja a Tikul falta de Alex Gómez cambio regresa Raúl Navarrete la gallina desde que cuarto lo vimos desde que tuvo la lesión en la barbilla después de mucho rato y un rato de curación regresa Raúl Navarrete porque sabe que el partido no necesita el equipo de toros lo necesita en la cancha viene el Shaggy Hernández con 3.38 por jugar queda poco y nada el partido ya se hizo viejo y el partido necesita que alguien saque la cara de héroe en este momento de empate el partido necesitamos un héroe en un villano un héroe y un villano José Morena el partido está empatado a 66 3.38 por jugar de este último periodo el Shaggy Hernández con la oportunidad de darle la ventaja a Tikul por un punto 6.7 a 6.6 ahora sí viene Raúl Navarrete con la pelota Raúl Navarrete una posesión importante para darle ventaja a su cacá Raúl Navarrete con la pelota Raúl Navarrete viene busca Hugo Del Pino hay que todo el mundo buscando al Piji el Shaggy contra el Piji o el Del Pino Del Pino con la mano izquierda Del Pino dando 68 a 67 no dan tregua estos equipos para descansar no dan tregua para respiro viene Adonai Adonai con Reina 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 Adonai pierde el balón Adonai pierde la pelota viene Eider 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 marcado por Manuel Peralta viene viene se quita Adonai ok ahora sí viene la pelota aquí el Piji 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 no sabemos ni qué quiere el Piji no sabemos ni qué intentó ok Ricardo Reina un tiro que le devuelve la ventaja Ticul 69 a 68 2.32 por jugar viene viene en este momento está Raúl Navarrete con la pelota marcado por Adonai Peña Raúl Navarrete pierde la pelota contra el Shaggy Hernández el Shaggy Hernández con la transición el Shaggy Hernández con la bola el Shaggy se traba un poco se acelera está buscando dónde lo está marcando Hugo del Pino viene Manuel Peralta va la pelota para allá porque ya había pisado fuera ya había pisado fuera 68 69 repetimos el marcador agradecemos a toda la gente que se está sumando a nosotros en esta transmisión 68 69 qué partido estamos teniendo acá en Ticul el partido está en su cierre pletórico 2.11 por jugar y el equipo de Shaggy con una nueva oportunidad de ponerse al frente el Piji Velázquez el Piji Velázquez con pantalla de César Zarcolla el Piji nada el Piji ha estado tirando mucho y no ha estado acertando viene Adonai y ahora una falta ofensiva le marcan a Adonai una falta ofensiva tiempo fuera solicita el coach Selvar Mendoza con 1.56 por jugar el partido está por un punto la posesión la tiene Toros y el partido está más caliente que nunca el partido está más emocionante que nunca con pocos segundos por jugar 1.56 en este momento entramos a la chiquita a la parte donde todo el mundo quiere y la pelota quema más cuando el partido está así la pelota quema la pelota no se siente cómoda cada pase se la estás jugando para que tú puedas darle a tu equipo o una ventaja o un error que te dé la desventaja final el partido está pero muriéndose de ganas muriéndose de ganas de ser un partido que va a trascender para siempre 68 a 69 en esta jornada en el partido de la jornada de la jornada 2 del circuito yucateco de basquetbol el SIVA acá la gente está degustando de un verdadero partidazo lo que vemos que tenemos una asistencia muy buena acá en Ticul está hasta el tope lógicamente no tenemos un lleno al 100 porque no lo permite la pandemia pero tenemos muchísima gente en este momento va Hugo del Pino Hugo del Pino ahora la tiene la pelota Raúl Navarrete Raúl Navarrete con César Pocaz Arcolla Pocaz Arcolla con la gallina la gallina un tiro de media que hace válido la pelota con la gente de experiencia con la gente que siente los colores y Raúl Navarrete siente los colores de todos de su cacap viene la pelota para Manuel Peralta Manuel Peralta para quien para Agustín Ojeda viene pantalla de Donay viene ah que robo Hugo del Pino pero Hugo del Pino no se va hasta el final a la canasta el piji el piji el piji el piji el piji nada y la pelota va para allá el piji se queda tirado como diciendo que más puede hacer viene el balón ahora si 1-14 por jugar 1-14 viene 70-69 está ganando los toros de su cacap pero Tikul tiene la pelota Tikul pide pantalla el Shaggy el Shaggy reina que manera asistencia el partido ahora es de Tikul con un minuto por jugar un minuto ahora si la pelota importante viene con la gallina el piji el piji recibe falta el piji no hay faltas acumuladas la pelota va a ir de lado van a tener siempre los mismos segundos en la posesión los dos equipos en este preciso momento ya gozan de acumulados viene Raúl Navarrete con la pelota el piji el piji el piji que están haciendo el piji recibe una falta de Adonai Peña una falta que no tenía razón de ser y aparte manda Adonai a la banca con 5 faltas viene Jorge Canto a la cancha Jorge Canto a la cancha el partido está 70-70 31 y la gente local haciendo su chamba la gente local gritando y la gente local celebrando que el piji falla el primero la gente local de Tikul se apoya a Mival está celebrando que el piji falla el primero el piji Velázquez con la bola ahora vamos a ver si puede empatar el partido los gritos se acrecentan la gente se emociona la gente apoyando al equipo de Mival y nada el rebote lo tiene Manuel Peralta con Ricardo Reina el piji no pudo meter los tiros libres ahora viene el Shaggy posesión vital posesión que tiene que tener gente importante viene Jorge Canto nada pero el rebote lo va a tener Tikul lo va a tener Tikul en este momento está 27 segundos un punto arriba Tikul el partido está a pedir de boca viene el balón viene el balón ok por fuera con el Shaggy Hernández viene el balón Jorge Canto Jorge Canto con la bola viene Jorge Canto la pelota va para ahí para Toros con 18 Jorge Cantos Jorge Canto pierde el balón en una posesión vital en una posesión importante tiene bola de dos en este momento el equipo 18 segundos por jugar y la pelota va a pertenecer al equipo Toros de Zucacap 18 segundos por jugar la pelota le va a pertenecer a Toros de Zucacap el desenlace va a estar de fotografía el desenlace va a ser de verdad de ensueño para cualquiera de los dos se busca héroe y villano se está buscando héroe y villano en este partido al momento ambos equipos han dado su mejor esfuerzo ya del lado ticuleño Ricardo Santana con 5 faltas no ha visto acción y tampoco ha visto ya a Donay Peña con 5 faltas ya no puede ver acción del otro lado Guillermo el Canelo Carrillo tiene 5 faltas y ya está fuera de este partido el Pigi tiene 4 faltas y están buscando la estrategia Telemaco Rosado está a punto de presenciar van a sacar adelante esa decisión no me parece una buena decisión de Toros porque van a sacar ah no me parece una buena decisión sacar en pista trasera para que tengan todos los 18 segundos de posición dicen que si ticule que si cae alguna canasta es inmediato el tiempo fuera ahora si el Pigi Velasquez con la posesión del partido 13 puntos 13 10 buscando buscando el Pigi el Pigi el Pigi pierde la pelota el Pigi recupera el Pigi falta del Shaggy Hernández falta del Shaggy Hernández con 2 segundos por jugar el Pigi Velasquez tendrá 2 segundos para definir este juego y la gente está pidiendo están pidiendo su apoyo están pidiendo el apoyo de los jugadores locales el Pigi falla el disparo se encabrona consigo mismo el Pigi se molesta consigo mismo viene el Pigi Velasquez con el intento que puede mandar esto a un probable tiempo extra está la gente ahora 70 a 71 70 a 71 la gente la gente gritando 70 a 71 nada y el partido se agastó increíblemente el partido lo gana Tikul el Pigi Velasquez tuvo la oportunidad en la línea de tiros libres de empatar o ganar este partido sin embargo el Pigi Velasquez y los tiros libres no le dieron la ventaja a Tsukaka un partidazo aquí en Tikul un verdadero juegazo 70 a 71 es el partido de la jornada lo disfrutamos con todos ustedes la verdad fue un gusto y placer disfrutar este juego con ustedes agradecemos nuevamente a todas las personas que hicieron posible que nosotros estemos hoy acá en Tikul agradecemos a nuestros patrocinadores agradecemos a la rentadora Miltois agradecemos a la constructora Bellanor a constructora Mival a materiales eléctricos Baja California y también agradecemos a licorería de mesa y materiales Salomón les agradecemos haber permanecido en este gran partido nos despedimos de ustedes el coach Víctor Chuk Tikul Mival de Tikul se conecta y se deja 2-0 está ganando 2-0 dos victorias a cero este grupo de la zona sur Toro de Zucacaba empieza con una derrota de visitante y esperaremos luego el partido que tendremos el resumen de los demás juegos de esta jornada del circuito yucateco de basquetbol de mi parte es todo le agradecemos su presencia en esta transmisión muy felices muy felices de habernos acompañado hasta pronto nos vemos hasta pronto chau 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 chau